El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. Es viernes, viernes de Salseros VIP. Entrevistas exclusivas con los grandes soneros del mundo, su música y los mejores eventos y movidas salsera. Salseros VIP con Junior Arcos. ¡Ayúdame a ver qué es lo que siento! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Para que me entienda Cari! ¡A ti me voy a ver! ¡Tú me entiendes! ¡Para que me entienda Cari! ¡Eres Canela, tú que vas! ¡Cambio a los brazos! ¡Ay, llegamos la piña! ¡Juevanos la piña! ¡No puede ser! ¡Cómo se puede! ¡Cuando se quiere! ¡Ele, le, le! ¡No puede ser! ¡Cómo te amo! ¡No puede ser! ¡Ele, le, 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 le Salseros VIP Hola que tal mi gente Hoy es viernes, viernes de Salseros VIP Ahí estás en primera fila y sin cover Con los grandes soneros del mundo A través del canal Cali TV Bueno nos hemos desplazado hasta el sur de Cali Específicamente en el Parque del Ingenio Porque allá está mi invitado especial Está haciendo ejercicio ¿Vivo Javi? ¿Cómo estás mi hermano? Así es mi gente Otro de los orgullos de nuestra salsa colombiana Javier Vázquez ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo has estado papá? Bien mi hermano, te veo bien, chévere haciendo ejercicio Bien, gracias a Dios aquí con el instructor Aquí que me tiene sabroso Este es el man que te tiene en forma ¿Cuál es tu nombre? Javi Javi ¿Qué tal Javi para ejercicio? Dándole duro para coger aire para sus pulmones y esa garganta Todas las presentaciones que tiene Es importante Javi que te esté en forma Para todo el trajín de los trasnochos De los viajes No, claro, muy importante Porque la garganta esté con todos los hierros de una ligata Y los pulmones también, bien desahogados ¿Es tu rutina diaria aquí en el Parque del Ingenio? Sí, es mi rutina diaria Todos los días vamos a la grada De la grada venimos aquí Corremos y después nos encendemos aquí con el maestro Estás en familia, ¿no? Con tus hijos En familia, estoy con mi amigo Con Valentín Con Mauricio Con mi hijo que está ahí Ahí pegándole ahí a las pesas Y no, esto hacemos todos los días Pío Junior, faltas tú Hombre, pues ahí ya la próxima Te prometo que para la próxima Nos venimos con sudadera Y listos para el ejercicio Javi hermano Tú eres el invitado especial del día de hoy Aquí en Salceros VIP Queremos saber de ti Queremos conocer tantas cosas Y los fanáticos siempre están pendientes De qué está haciendo Javier Vázquez Entonces nos hemos desplazado para invitarte Para que estés en Salceros VIP Bueno, primero que todo El saludo para ti Junior El saludo para todos los televidentes El saludo para todos mis seguidores De verdad que bueno Lo que hace Javier siempre es Deporte, prepararse para Pasar con todos los hierros Para los eventos Así como ustedes ven al negrito Que la garganta esté bien Y vas a ver que Al público hay que tenerlo bien Entonces por eso hay que prepararse bien Bueno mi Javi Entonces Bienvenido mi hermano A Salceros VIP Gracias papá Aquí está el negrito con todos los hierros Ahí, ay bendito Vos pillís por acá cerca también Claro Junior La invitación es para ti A mi casa Para que conozca mi casa Y vamos para tu casa Vamos para mi casa A invitarte un almuercito ahí sabroso ¿Pescadito? Vamos a comernos un pescadito Con todos los hierros Bueno mi gente Entonces vamos para el rancho Nos metemos al rancho De Javier Vázquez Aquí En Salceros VIP Ahí Bueno mi Javi Ya nos encontramos Aquí en el Canary ¿No? En tu barrio Ya nos encontramos En el barrio De Junior Aquí vamos llegando a la casa Esta es la casita del negro Aquí la casita humilde Pero ahí sabrosa Con todos los hierros Vio Junior Bueno mi gente Ahí está entonces Nos metimos al rancho ¿De quién? De Javier Vázquez Vamos Vamos para adentro Vamos para adentro Que ya está preparado Con todos los hierros Vamos a pegarle A menear la mandíbula Sabroso ¿No? Dame tú el valor Que tengo miedo Ayúdame a vencer Esto que siento A veces El viento Sopla Recío Y el camino Aunque andamos Se hace lento Necesito sentir Que estás conmigo Necesito tu mano Aquí en mi pecho Que se oprime Por cargas día a día Necesito desahogar Mis sentimientos He sido como roble En verano He visto entrar La lluvia En mis zapatos Remolinos Han despedazado Muchos sueños He caído Me he parado He llorado Y he reído Pero hoy tengo miedo Te confieso Tengo miedo De sentir esto que siento Tengo miedo Tengo miedo De otra noche Sin el sueño Poder conciliar Pero es dame tu hombro Para hacerlo Necesito llorar Necesito llorar Que tu voz dulcemente Me diga esta noche Al oído Estoy contigo Salseros VIP Bueno mi gente Ya lo vieron ustedes Ya estamos en el rancho De Javier Vázquez Mi gente Mi hermano Mi pana Bienvenido a Salseros VIP Junior El saludo para ti El saludo para todos los televidentes De Salseros VIP Donde escucha la buena salsa Novio Junior Bueno sabroso Ya te bañaste Ya estás sabrosito aquí Porque es importante el deporte Es importantísimo el deporte Para nosotros los cantantes Para desahogarnos los pulmones Y la garganta Este con todos los hierros Para poder que ese cañón Este sabrosito Ay ya más Mi Javi Es importante que la gente Que está viendo esta entrevista En Cali, Colombia El mundo Conozca Y queremos conocer Ese entorno De lo que es Javier Vázquez Entonces vamos a comenzar Con algo que me encontré Que me entrega Christian Que es tu manager De aquí estoy Pero hay algo Que me llamó mucho la atención Que dice Yo nací en el callejón Entre la caña y la maleza Y hablemos del callejón del muerto Que es precisamente ese sitio De esa vereda En Puerto Tejá Donde naciste ¿No? Claro Ahí nací yo En la vereda de las cañas Le decimos Allá Le decimos El callejón del muerto De ahí es el negrito Imagínate que yo no conocía Cali A los 13 años Conocí a Cali Me vieron cantando Y bueno Llegué acá ¿Por qué le dicen así El callejón del muerto? El callejón del muerto Porque antes hay que salió un muerto Pues yo nunca lo oí Porque estaba muy pequeño Pero siempre uno vivía Con Ejecutupum Pues de que Uy que si va a salir Como era en pura finca De pronto me va a liar Sin cabeza ahí Pero gracias a Dios Que nunca lo vi ¿Cómo era tu infancia? Contanos cómo eran esos años Chéveres De toda la esencia Muy sano Muy sano Bueno porque pues yo soy del campo Y me siento orgulloso Donde soy Me siento orgulloso De mis padres De toda mi gente En el campo De verdad Que es una juventud Bastante sana Ya tú sabes Siempre en la agricultura Tractoristas Maneje tractor Bueno hice todo En el campo Y ahí ya se me dio La oportunidad Que mi Diosito Me dio esa luz Para salir a la ciudad Y empezar a cantar Porque esto de cantar Viene de familia Hablame de eso precisamente Tienes vena musical Vena musical Cantan mis hermanos Mi papá Mi mamá Mi primo Mi sobrino Tengo unos sobrinos Que cantan como americanos Sino que La verdad es que Toda mi familia es cristiana Todos somos cristianos Y siempre pegados a Dios Sí, claro En ese entonces ¿Qué cantabas? ¿Qué te gustaba? En ese entonces Pues yo también estuve en Los Llanos Yo nací ahí Pero me llevaron a Arauca De a un año de haber nacido Entonces ya llegué de Arauca Como a los Como a los ¿Qué? Nueve años Diez años Entonces cantaba música llanera Cantábamos de todo Cantábamos hasta el Pablo Amarillo Sí Diecinueve Veinte años Aproximadamente con Nietzsche ¿No? Más diez Con Son de Cali Con Son de Cali Tampoco estoy tan viejito No, mentira Pero el negrito está con todos los hierros Sí, fueron veinte años Con el maestro Airo Varela Que Dios lo tenga en la gloria Porque aprendimos mucho Y seguimos aprendiendo de él Además Tú sabes que esto nunca tiene fin Siempre seguimos aprendiendo Y aprendemos del que menos sabe Javi, antes de Nietzsche Hablemos de esa historia Antes de tu llegada a Nietzsche ¿Por dónde pasaste? ¿Por qué estás? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, primero que todo Lo doy gracias a Dios Por darme la oportunidad Porque imagínate tú Que salí yo del campo Me vieron De aquí De la casa de los Arangos Que ellos fueron los que me sacaron De allá del campo Del Callejón del Muerto Porque me vieron cantando En Puerto Tejada Y bueno Me trajeron a su casa Ahí le grito Acabo de criar Cantando con la orquesta Los Poderosos Y ahí me fueron Reconociendo los demás grupos Canté con Nota Dimensión Con la misma gente Canté unos Dígitas Con los Soles de Colombia Y así sucesivamente ¿La protesta? ¿Estuviste en la protesta también? En la protesta Pero estuve en Bogotá Ya después de que Ya me fui para Bogotá Luego yo regresé a la finca Volví otra vez con los tratores A rastrillar, a arar Y cultivar la tierra allá Entonces ya volví Me fui para otra finca Que tenía mi papá En San José de Guaviari Hasta mi hermano Y allá canté con un grupo Que llamaba Blanco y Negro Entonces ahí Me vieron cantando allá Músicos que vivían en Bogotá Y me dice Oye, si tú vas a Bogotá Vas a cantar en el mejor sitio Que hay en Bogotá Porque tú cantas bien Y yo, verdad, no Pero ahí me da miedo Ir para Bogotá Porque bailas de tú No, yo pequeño Yo estoy bien chamo ¿Qué edad tenías en ese entonces? No, pues tenía como 16, como 15 años 15 años De 15 años Estabas pollo Estaba bien chamito El hecho es que me convencieron Y me llevaron a Bogotá Para no hacer una historia muy larga Y ahí precisamente me llevó al café Los músicos en esa época A presentarme Canté con Washington y su latino Después en Parrillo Y si fuera en la 52 con Caracas En Bogotá Ahí estaba la orquesta De, tú me decías ahora La protesta Donde cantó yo de arroyo Me llevaron a cantar a la protesta Y estando ahí cantando con la protesta Cuando vinieron a buscarme Ramón Antigua Ahí fue donde ya entré a Ramón Antigua A cantar con grandes músicos Que habían ahí en ese sitio Y además donde iba toda la gente de la farándula Como de la gente de las telenovelas Iba Carlos Vives Iba precisamente Bueno, mucha gente en esa época Que estaba pues metida en el cuento En cuanto a la música y la televisión El hecho es que Ahí se dio la oportunidad De que el negro grabara dos temas La vez grabé el lamento de Concepción Y Solabaya Y así fue Ya ahí Ya Jairo Varela Dijeron que había un muchacho En Ramón Antigua Que cantaba bien Y Jairo una vez me lo encontré en Bogotá Hola Jairo Jairo Hola B ¿Qué hubo Javier? Vos sos el que cantaba en Ramón Antigua Yo sí, el mismito Y yo digo Y yo me dice Bueno Vos ha grabado algo Y yo le había grabado algo ¿Cómo hablabas Jairo? ¿Cómo hablabas? Vos ha grabado algo Vos ha grabado algo Ok Yo Sí, maestro Yo grabé una vainita ahí Y yo pues bien Dijo que hay una vainita ahí Y te quieres amar A mí me gusta Y escucharlo siempre A un sitio Donde vendían discos Del grupo galer Los traían de Medellín Y así viajaban Y así viajaban Entonces Jairo mandó a llamar a Juan Rodríguez Que era pues en la época Jairo todavía no había chavo Y entonces era el que apoyaba a Jairo Y iban a grabar tapando el hueco Y me dice Y llamó a Juan Rodríguez Juan Rodríguez Juan Rodríguez es un cubano Que ya murió Que Dios lo tenga en la gloria El dueño de la mejor discoteca que había en la época en Miami Que era la clave Cubano-americano Sí señor Vino Juan Rodríguez Y escuchó la canción Y dijo A Cere Ese es el tipo que necesitamos nosotros para el grupo Jairo Ese es el tipo que necesitamos nosotros Entonces Y me preguntaron a mí Javier ¿Tienes el libreto de la tarjeta militar? ¿Ves? La tarjeta de entidad Que era en esa época La tarjeta de entidad que se sabe No, yo no tenía libreto de entidad Esas cosas No tenía leche Que ellos hicieron todo lo posible Porque yo sacara Para sacarme la visa El hecho de que no me pude No pude viajar con ellos a Miami Me quedé yo Me quedé yo en Ahí cantando en Ramona Y yo dije Yo se fueron Y él me dijo No, cuando regresemos Llevan dos meses Yo te llamo de Cali Para que te vas para Cali Y yo dije Ah, ya Jairo que me van a andar llamando Ya busca otro por allá El hecho de que yo llegué aquí cantando en Ramona El hecho de que pasaron los dos meses Cuando una vez estaba yo por la noche Cantando en Ramona Un curuca ahí encendido cantando Cuando me llamaron Javier Ve, que te necesitan el teléfono Jairo Varela Y yo, ¿cómo? Yo estaba cantando No, ve, seguí cantando ahí que ya vengo Ahí mismo Ya te he botado todo Sí, te he botado todo Y yo cogí el teléfono Aló Sí ¿Qué es Jairo? Y Jairo Ve, necesito que te vengas mañana para Cali Yo le dije Bueno maestro Mañana mismo me voy Así fue la cuestión Así fue la cuestión El hecho fue que arranqué para Cali Cogí mi única camisa y el único pantalón Porque tenía una camisa y un solo pantalón Y mi maletín Esa fue tu maleta Esa era mi maleta Mi maleta era una bolsa plástica Ahí eché mi pantalón y mi camisa Y salió el negrito Brin, 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 brin Bueno, cogió el bus y arrancó para Cali Llegué Llegué ahí a la chica de rojo Porque en la época Jairo tenía la discoteca en la quinta Donde estaba el estudio Llegué ahí ¿Qué va maestro? ¿Qué más? Y yo Oh Javier ¿Qué más? ¿Qué contás? ¿Cómo te fue en el viaje? No, bien Bueno ¿Ya almorzaste? No, no almorzaba Andá al restaurante Ahí que te den un almuerzo Ahí al nombre de Jairo Varela Y yo llegué al restaurante Buenas Buenas tardes señora ¿Cómo está usted? Señora buena tarde Vea que le mandé a Jairo Que a ver un almuerzo Bueno Lo hecho es que Yo llegué ahí Me agaché A comer Cuando al lado mío Yo vi un indio Que había ahí Y yo estaba comiendo Cuando de pronto Me tocaron por ahí Y cuando Oye De casualidad Tú no eres Javier Vázquez El nuevo cantante Que viene para Nietzsche Y yo le digo Sí, el mismo El mismo Ese mismo es Y le digo Y entonces me dice Ah, pues yo soy Tito Gómez Y yo Ay, como así No tenían ni idea No tenían ni idea Y yo pues Imagínate Uno con un deseo De cantar Al lado de tremendos cantantes Que venían de la honora Ponceña Barreto De cantidad De grupos De Puerto Rico Y yo pues Me dio tanta emoción Con Tito El hecho es que Me caí bien Y yo como estaba Bien chamo El hecho es que El hombre me dijo Bueno Tito me dijo Acaba de comer Y ya Jairo Te dio algo Y yo le dije No, el hecho es que Tito sacó plata ¿Tienes plata? No Me dio en la época Como 30 mil pesos Hacer una platiza Y yo Uy Como así Entonces me llevó Para el hotel Para el camino real Allá Porque en la época El hotel De los músicos Era allá El camino real Entonces me llevó Para el hotel Y Jairo No me daba cuenta Y después Jairo Búsqueme 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 Oye Ese muchacho Que se hizo Ese muchacho Que se hizo Entonces El hecho fue Que 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 Ya después Llamó a Tito Llamó a Tito Y le dijo Ve Vos no has visto Ese muchacho Que Javier Que llegó Abre Y dice No Yo ya lo tengo En el hotel Ah bueno Ya Jairo descansó Y ahí yo ya Comencé a hacer parte Para Jairo Era mejor Sacarte un apartamento Que darte de comer No pues si llegué Al hotel Y comencé a comer Y eso Imagínate En una semana Le tocó pagar un poco de plata Ahí me buscó Un apartamento En la Alambrador Digo no Ve Hay que buscarle Un apartamento Javier Porque Javier Me va a dejar pobre El hecho es que Hay que comer bastante Hacer ejercicio Para estar bien Tú sabes Que lo único Que nos llevamos Es lo que disfrutamos Sanamente Dando El buen gusto En la comida Cuando Dios nos da De manera Que siempre Además uno En el campo Lo acostumbraron Siempre a comer bien Pues igual A comer su platanito Su sancocho de gallina Y bueno Su sancocho De carne De pescadito De pescadito De bocachico Eso es lo tuyo Eso es lo mío El pescado y todo Salseros VIP Juntos Juntos Caminemos juntos Otra oportunidad Que me da la vida Que me da la vida Saber que tú eres Mío Ahora consentida El hijo que pidiera Cuando a tu madre Conociera Luz Dale luz a tu sentido Pongelos con sabía fresca De aquel árbol Imaginación Aguda en el peligro Sobrio Cuando tomes decisiones Sabio Preparando el camino Amigo Saber cuál es el amigo No hagas caso Al que es mezquino Toca la puerta Al buen vecino Anota en tu memoria Las traiciones Considera Y busca Las razones Renuncia Por siempre A las pasiones Pónete a mí Así más fuerte Y adelante Salseros VIP Javi ¿Qué fue lo primero Que grabaste Que pegaste Con Nietzsche? Lo primero Que yo grabé Imagínate Que nosotros Fuimos a una gira Mi primera gira Fue al Perú Fuimos al Perú Y ellos ya habían grabado Tapando el hueco Porque yo no alcancé A grabar Entonces fuimos A Perú Y esa Llegar al Perú Fue algo impresionante Para mí Yo primera vez Que en mi vida Veía tanta gente El hecho Que eso fue algo Que le dio la vuelta Al mundo Porque había canciones Como ¿Cómo podré disimular Nuestro sueño? Todo eso Que eso estaba Pues Pegado en Perú Y eso Hubo Un millón De personas Ese fue el concierto El millón Ese fue el concierto El millón De personas Una cosa impresionante El hecho es que El maestro Jairo Varela Hizo una canción De agradecimiento A Perú Que se llama Me sabe a Perú Ese es mi primer Pinino Que yo hice Con Nietzsche Esa canción la grabamos A dos voces Con Tito Gómez Y la grabamos En Lima, Perú En Lima, Perú Luego ya regresamos Aquí a Colombia Y ya viajamos A Estados Unidos El maestro En el avión Yo siempre me sentaba Al lado de él Y él iba con su papelito Escribiendo ahí Cuando llegamos A Nueva York Yo la primera vez Que iba a Nueva York Él me iba mostrando Por el avión Ve este es Nueva York Esto es tal Estados Unidos Esto es todo Entonces me tocaba Quedarme en la habitación Con él Fuimos al evento Terminamos el evento Airo no dormía Siempre con su cigarrillo allí Y tocando en el pecho Y escribiendo Él dice que yo estaba dormido Y él me tocaba Ve Escucha la canción Que te estoy haciendo Que vas a grabar Y yo Oye Airo Ya me dormí Hombre Que qué Ya esta hora Yo estoy cansado Ve Vení a escuchar la vaina Dice que me hacía levantar Y ya esa hora Cuando comenzó a cantarme Entrega Y mi hijo y yo Entrega Y mi hijo y yo Y así fue Me pasé las canciones Grabamos entrega En Nueva York Lo grabamos en el estudio De La Fania Lo grabé con la voz delgada Entonces Luego Llegamos Fuimos a Los Ángeles Y yo me puse a tocar Con una guitarra Cantar música Danino Bravo Con Andrés Y el maestro me escuchó Cantando música Así con la voz gruesa Sabías que tú tenías Un timbre O es un color de voz Muy versátil Y por eso Te colocabas Los altos y los bajos Los altos y los bajos Exactamente Y el maestro Sabía aprovechar Todas esas cosas Todas las cosas Que descubrió de mí Entonces Cuando él escuchó Que yo cantaba Utilizaba los bajos Entonces borró la canción Llegamos a Miami Y dijo Yo quiero que me grabes La canción con la voz gruesa Así como Como tú Que utilices los bajos Como estabas cantando Con la guitarra allá Borró la canción Y ahí grabamos Entrega Con la voz gruesa Pues Y Luego grabamos Mi hijo y yo Exactamente La grabamos Allá mismo La grabamos en Miami Y Después grabamos Amor, amor En ese disco Sutil y contundente Grabé Tres canciones Las canciones Fueron un boom Porque eso en México Entrega Fue la canción del año Eso fue una locura En México Fuimos a México Y eso Imagínate Como en 10 días Hicimos 16 bailes 16 conciertos Eso era una locura ¿Eran giras de qué? Dos, tres meses Uy, eso era en esa época Tres, tres meses Giras de cinco meses Y seis meses En esa época Hacíamos giras de cinco meses Porque era la época Que estaba la vaina Aquí en Colombia Pues Encendía El hecho de que Aire decía No, no vamos para Colombia Ahora Que es bueno Por acá Y seguía la gira Una gira larguísima Y en esa época Y en esa época Tocábamos 40 30 30 conciertos Imagínate Una vaina impresionante Eso era una vaina loca Y así fue Eso se volvió un éxito La canción Entrega Y después vino mi hijo y yo Una locura En toda parte Prácticamente le dio la vuelta Al mundo Estas canciones Salseros VIP No me niegues la vida Que yo quiero sonreír Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si te encuentras No me huyas No te burles No me engañes Una sorpresa puedo darte Sin querer Por más que a mí Con tu parecía perder Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Me fui engañado Y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Salseros VIP En qué momento te quedas Vos, Javier, con el peso Después de la salida de Tito Gómez Te quedas con todo el peso de Nietzsche Porque ya igual estaba llegando Charly Pero Charly estaba igual muy pollo En esa época Para lo que era el Nietzsche Y la contundencia de Nietzsche Claro, ya después de que Yo estaba con Tito Estuvimos cinco o seis años Que compartimos juntos Ya Tito Ya decide hacer su nido aparte Entonces Ya Vamos a Bogotá A una gira Y nos toca Alternar con un grupo En Bogotá Donde cantaba Charly No sé si eran los listos No me acuerdo Charly había cantado Había grabado una canción A Rojo Vivo Estaba cantando esa canción Y Jairo le gustó El timbre de Charly Aunque yo con Charly Ya nos conocíamos en Bogotá Y habíamos grabado una canción Con Willy Salcedo Yo ya me conocía Con Charly Estábamos chamitos Y Ahí ya Charly hace parte Pero tú sabes Que la carga me tocaba a mí Porque pues Prácticamente Era el que Era el que quedaba Prácticamente Identificando a Nietzsche Era como el 89 Algo así Y Jairo pues a veces no viajaba Pues ya cuando Jairo estaba en la tarima Ya tú sabes que Que el grupo Nietzsche Era el maestro Jairo Ese era él Era todo Entonces Pero cual ya Hubo un momento Que ya dejó de viajar Ya dijo No, no voy a viajar más Y prácticamente Pues la imagen Que yo Del grupo Nietzsche Fue la imagen Del grupo Nietzsche Entonces ya entró Charly Sin grabar Fuimos a un festival A un reinado A Cartagena A mí me tocaba cantar Me tocó cantar Todos esos temas Calipachanguero Pues toda la mayoría De los temas Cantaba Tito Y Charly Pues aprende A aprenderse los temas Del repertorio Y ya ahí Comenzó Charly Y ahí ya Para no hacerla tan larga Ya vino Cielo de tambores Donde grabó Charly Que fue el boom Que fue el boom Que fue el disco Más vendido Del grupo Nietzsche Que fue una locura Donde viene canciones Y sentimientos Una aventura Y eso fue una locura Eso sí fue una locura Una vaina loca ¿Cuál fue tu canción de ese álbum? Que dijiste Es el tema mío Ese es Bueno De ese álbum Yo grabé Cuatro canciones Yo grabé Cielo de tambores Yo grabé Cielo de tambores Grabé Cali Ají Debiera olvidarla Y sin sentimientos Cali Que fue disco de feria ¿No? Disco de feria Que fue disco de feria En ese entonces El boom de la feria Era Ya era reconocido Ya era reconocido Cali Ají Y eso es una vaina loca Y sí que todavía Porque aún es un clásico Las canciones Que convirtieron en clásico No hay nadie que se quede en casa No hay nadie que se quede en casa Y hostia amigo Que viene de lejos Agarre pues la suya Que se me vuelve pendejo ¿Qué te deja esa época de Nietzsche? ¿Qué es lo que más recordás de esa época de Nietzsche? No, pues cosas muy bonitas Las giras Las giras Andar casi prácticamente por todo el mundo Hacerte reconocer Por ejemplo La gente en esa época Era una vaina loca Donde quiera que tú llegabas Eso era una vaina impresionante La gente como te atendía Como te quería Tú no podías salir por ahí Porque eso era una locura No, cosas bonitas Y no, que más cosas bonitas Que lo que aprendimos del maestro Jairo Vareli Y lo que seguimos aprendiendo de él Porque pues ya tú sabes que Y me da tanto orgullo Y le doy gracias a Dios De haber hecho parte de esta historia ¿Dónde estaba Javier Cuando recibiste la noticia de la muerte del maestro? Estaba aquí en la casa Cuando me llamaron A mí me llamaron precisamente A mí me llamó un vecino de Jairo La verdad que no sabía Cómo el vecino tenía El teléfono mío Yo creo que de pronto Jairo Se sentía mal Y le dio el teléfono Le dio el teléfono Aunque yo ya no estaba con Nietzsche Ya me había retirado Ya estábamos con Son de Cali Pero es cierto Es cierto Pero como tuve tantos años con el maestro Jairo fue como un padre Para mí siempre estaba en cuidado mío Así yo no estaba con él Él me llamaba Ve cómo estás Estás tranquilo Estás juicioso Siempre estaba pendiente El hecho es que Me llamó el señor Yo contesté Aló Javier Sí Javier Lo que pasa es que Pues discúlpame Yo Pues que tengo tu teléfono No sé cómo lo tuvo él Cómo tuvo el teléfono Cómo consiguió el teléfono mío El hecho es que Me llamó Lo que pasa es que Vi salir unos paramédicos Ahora de aquí Del apartamento de Jairo Y yo les pregunté Qué pasaban Y me dijeron que Jairo había muerto Y yo ¿Cómo así? No puede ser Porque yo no he escuchado nada Entonces eso me puso nervioso Y yo llamé a Cristian Mi manager Rápido Y le dije Cristian Arranquemos para allá Pero mejor dicho Volando Yo no puedo creer eso Cuando vamos llegando Al apartamento Cuando yo oí la televisión Las cámaras Uy ahí sí me puse triste Papá La verdad que ahí sí me dio tristeza Igual que Dios Lo tenga en la gloria Imagínate Todo lo que hizo El maestro Jairo Varela Porque es reconocido En el mundo entero Y todo lo que yo soy En este momento Tengo que agradecérselo a él Buenas vivencias ¿No? Buenas vivencias Claro Claro Buenas vivencias Pasó ya la etapa de Nietzsche Y llegas a formar algo Que también fue éxito Contundente Y como Billy García Como es donde que hable Diez años con ellos Diez años Ahí nosotros estábamos En una gira Estados Unidos Europa Y lo que en la época Era muy duro Los daban como a ratas Como decían los otros Uy Eso Si veníamos a casa Veníamos de a veces De un día para otro Lo máximo que estábamos En la casa Eran tres, cuatro días Cortemos ahí Porque como hacías tú Hace un momento Lo hablaba con tu esposa Que tienen más de 30 años De vivir juntos Ajá Y pasó toda época de Nietzsche Pasó la época de Zandicali Bueno Tus hijos ya están grandes No los vi crecer Y bueno Eso te iba a preguntar ¿Cómo hacías? Porque si te perdías Tanto tiempo ¿No regresabas cuando Estaban embarazo? ¿Cuando ya estaban caminando? No, eso Yo cuando regresaba Ya cuando ya llegué aquí Ya estaban grandotes Ya estos muchachos Porque prácticamente Como te decía anteriormente Que yo venía A veces de un día para otro A veces tres, cuatro días Lo máximo eran tres, cuatro días El resto de todo el tiempo Nosotros vivíamos en Miami De ahí salíamos Para todas partes Y entonces no había tiempo De estar en la casa Había demasiado trabajo En esa época Entonces no Ya cuando llegué a casa Estos muchachos Ya tenían novia ¿Qué te dejó ese paso Por Zandicali? No, es un paso bien bonito Porque mira Dios ha sido grande Con nosotros y conmigo Mira que nosotros Nos retiramos del grupo Nietzsche Y Willy Pues esto Esto lo hizo Más Hay un cubano americano En Miami Que se llama Roberto Riadigo Fue que Pues nos dio la idea Son de Cali Él fue el inventor De retirarme Porque llevan 20 años El hecho Que nos pusimos De acuerdo con Willy Para no hacerla muy larga Y hablamos con el señor Roberto Y Roberto dijo Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer un grupo Muchachos Porque es cubano Vamos a hacer un grupo Muchachos Vamos a hacer un grupo Y vamos a hacer un grupo Y don Roberto Pues como tiene Buenas conexiones De un tipo Que es un empresario Que ha manejado A Ricky Martin A muchos Grandes artistas En Miami ¿Le sonó a ustedes? Claro Entonces De una Dijo No Yo consigo la izquierda Y consiguió Univision Ya tú sabes Que Univision Es una izquierda muy grande Ha sido dueño De todo Estados Unidos De toda la radio De la televisión De todo Estados Unidos El hecho es que Sí señor Vino Zondecal Y grabamos Firmamos con Univision Y grabamos el disco La primera canción Que grabamos Fue tan buena Que esa canción Fue ganadora De premio Lo Nuestro En Miami Porque fue la primera canción Que Univision escogió Para grabar Para lanzar En Estados Unidos Eso fue una vaina loca Mandaron cámaras A Colombia Para hacernos Entrevistas El hecho Que cada cinco minutos Nosotros estábamos En la televisión En Estados Unidos ¿Recordás la canción? ¿Recordás la canción? Tan buena Estás tan buena Que esa Ya se Llega Sabrosa Y para las mujeres María Oye María Te olvidó Te olvidó de todo Te olvidó de todo Estás tan buena Te olvidó de todo Te olvidó de todo Te olvidó de todo Una mirada que mata Y hasta pienso que tortura Y solo con escuchar su voz El corazón me pide ayuda Se acelera más mi palpitar Cuando me saluda Y esa chica Esa chica es mía Mía Que ella está dura Salseros VIP Eso fue una vaina loca Ganamos premio Lo nuestro Con el primer disco Acá arrancó Y entonces Y eso fue una vaina loca Son de Cali Se fue para arriba Eso fue Bueno Mejor dicho Son de Cali Dio que hablar mucho En el mundo Prácticamente En el mundo entero Eso fue una vaina loca Y vinieron canciones Como que nos pasó Bueno Ya No Eso fue una locura Tuvimos 10 años Compartimos con Willy Y ya decidimos Que cada quien Iba a arrancar por su lado Ganamos varios premios Imagínate Estuvimos nominados Al premio Angloamericano Que es el premio Pues ya tú sabes Con todos los raperos Con todos los caballos Allá Estás en medio de la crema En medio de la crema Exactamente Como tú lo has dicho Y Nos hemos nominado Al premio También Al Al B-Ball No Muchas nominaciones Al premio Aplauso Ganamos varios premios Y ahí ya decidimos Que cada quien Arrancábamos Cada quien por su lado Y ya arrancó Willy Y yo después me quedé Y yo me quedé aquí tranquilo Cuando apareció El maestro José Aguirre Y que No Que iba A hacerme el disco Y esto fue una vaina bonita Porque Ya lo tenías Tú lo tenías Después de que Se acabó Lo del proyecto Son de Cali Dijiste Voy por lo mío Lo tenías previsto A un corto Tiempo O todavía no tenías No Mira que yo soy Una persona muy tranquila Yo Cada quien arrancó Por su lado Y yo me quedé tranquilo En casa Me quedé tranquilo Igual Cuando de repente Me llamó Diego Galindo Y yo venía con Yuri Con Yuri En Aventura de Europa Entonces que José le dijo A Diego Oye Como me gustaría Ya que se separaron ellos Porque es que José siempre fue La arreglista De Son de Cali Prácticamente De los temas míos Él siempre hacía Los arreglos Que nos pasó Todas esas canciones Que yo grabé con Son de Cali Y él hacía los arreglos Además José era el director De Nietzsche Y conocía pues Todas mis Todas mis marrullas En el canto Además mi historia De mi vida De donde vengo Del campo De cómo soy yo Mi humildad De donde soy yo Entonces Y así fue El maestro Yo llegué Y le traje una canción De Gabriel Romero Una cumbia Entonces que Gabriel Romero Me dijo Ve Yo tengo una canción Para ti Y entonces me dio Como yo he acabado Con Nietzsche La cano arrancha Que también fue una locura Fue disco de Feri Eso fue una vaina loca Igual se convirtió En un clásico Entonces me dio un tema Pero el hecho Es que yo lo traje Al maestro José Y José dijo No La canción está buena Pero yo puedo Hacer una mejor Y yo Maestro Lo que usted Después de que habló Conmigo Le digo Usted es el que sabe Usted es el que manda Así es el hecho Que José En una noche Hizo salud Me llamó al otro día Y me mostró la canción Mira Gabriel La canción que hice Y yo Uy maestro Tremenda canción Es una canción Que tiene Uy No, 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 no Mira Que vaina tan hermosa Disco de Feria Exactamente Y así fue Grabamos la canción Guardamos la canción Ahí Ahí ya En esa época Estaba Pepe en la radio Nadie se daba cuenta Todo el mundo pensaba Que ya Gabriel Se había perdido Se había Se había embolatado Ya Quien sabe A donde estaría Pues Ah tu sabes Como son las cosas A veces la gente De pronto comentando Por ahí Que sabe Que tal Habiendo Y soy muy sincero Porque igual Recuerdo mucho Que en dos ocasiones Yo tuve el placer De animar A Sonde Cali En Tumaco Y Y también En otras ocasiones No recuerdo También estuvimos En una tarima Con ustedes Pero Después de que salió Que llegué a una feria De Cali Creo que fue La última feria De Cali Que ustedes estuvieron Ya en Inicio de ese año Siguiente Fue que se conoció Pues Ya tu salida Y Y la disolvencia Después de De Sonde Cali De Sonde Cali Y escuchamos Muchos rumores Entre los medios Entre los colegas Acerca de ustedes dos Y bueno Muchos creían Hombre Sigue Willy García Pero no escuchamos Nada Nada de Javier Nada de Javier Sí así es Entonces Creo que este álbum Aquí estoy Que es Con el que tú arrancas Y con de la mano Con este gran maestro Como es José Aguirre Pues traes esta canción Que es Salud Y con la cual Estamos abriendo Esta Esta segunda fase Pues Esa tercera fase Digámoslo Ya como solista Después de Nietzsche Después de Sonde Cali Ya como solista Y ya detrás de lo tuyo Entonces Salud es el inicio De todo ese Salud es el inicio Así fue Arrancamos con la canción El hecho es que Ya llevamos la canción A los medios A la emisora Y la gente A la gente de los medios Les encantó la canción Y arrancaron con la canción Y esa canción Comienza a sonar En la radio Y comienza la gente A hablar Eso fue Uy que tremenda canción Porque la canción Es muy familiar ¿No? Llega 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 al corazón Porque es una letra Muy profunda Entonces Así fue La canción Comenzó a sonar Cuando una vez Me llamó a Pepe Ve Javier Ya después de tener La canción Como un mes De estar sonando Ya estábamos En diciembre Javier Javier Resulta que el alcalde Estuvo aquí El alcalde Y el alcalde Volvió Lo mismo La canción De la feria de salud Y yo Ay Dios santo bendito Como así Yo me puse contento Uy yo brincaba En un solo pie ¿Qué? Coge Ay amá ¿De qué año fue ese? El 2011 ¿Ese fue qué? 2011 ¿No? Así fue De que después Vinieron los votos No pa Vinieron votos Y esa canción Dejó regado A todo el mundo Eso no No había una canción Que lo acercara Con salupa Ahí fue Vino Arrancó el negrito Con canción Con disco de feria Le doy gracias a Dios Porque arranqué Con pie derecho Primero Dios Primero al público Que me apoyó A los medios A toda esa gente Que siempre estuvo conmigo En mi arrancada Pues en mi carrera Como solista De verdad Que vivo muy agradecido Con mi gente Con todos mis seguidores Con los medios Con todo el mundo Con toda esa gente Que me apoyó Y primero que todo Le doy gracias A mi Diosito De verdad Para poder continuar Hay que buscar En mi amor La vida es sabia Que estamos Ay, 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 ay Dame un beso Y un abrazo No sé cuánto dure esto Por si acaso Celebramos Salseros VIP Bueno Javi Cristian Me facilita Este que es Mi historia musical En la cual aparece Pues la historia Que hiciste con Nietzsche Con Sondical Y a la vez pues Con Javier Vázquez Ya como solista Pero ese álbum Aquí estoy También no solamente Tuvo salud Sino prácticamente Se pegó Prácticamente el álbum ¿No? Todo Y fue una ventaja tuya Y una ventaja Y creo que una motivación Grande para ti Ya para arrancar Como solista Claro, no Es que imagina Que este álbum Ya después de salud Ya vino Aquí Ya vino Vuelvo a ti El segundo corte Fue Vuelvo a ti Esta es una canción Que prácticamente Ha compartido En un clásico En todos los eventos Donde estamos Esta canción Siempre la gente La está pidiendo Donde quiera que estemos Vuelvo a ti Después de Vuelvo a ti Vino Necesito llorar Que esta canción Se convierte en un clásico Clásico Donde quiera que estemos Esa canción Todo el mundo La canta coro Después de Necesito llorar Vino ¿A dónde fue el amor? Canciones bonitas también Ya tú sabes Hablemos del amor El amor es el amor Y el amor No podemos vivir ¿Sí o no? Y vos sabes que Es una canción Las mujeres por ejemplo Donde quiera que estemos Están pidiendo ¿A dónde fue el amor? Después de ¿A dónde fue el amor? Vino Beber para olvidar Entonces fue también Una locura Uno tras otro ¿No? No Uno tras otro Esto fue una vaina loca Para no ser tan larga La cuestión El hecho de que todo el disco Todo este disco Aquí estoy Se pegó Ha sido una locura Y no solamente en Cali Prácticamente en el mundo entero En Europa En Estados Unidos En todas partes Este disco De qué hablar ¿A dónde fue el amor? Que nos brindamos ¿A dónde fue la magia que hubo aquí? ¿A dónde fueron a parar los besos que nos dimos? Y los sueños que juntos construimos ¿Dónde fueron a parar los juramentos? ¿Dónde están los anhelos de los dos? ¿Dónde quedan los ruidos de este amor que fue volcán? ¿Dónde fue a parar el sol que nos quemaba? Veo la lluvia caer El cielo llora conmigo Y ahora a ver que te vas Y abandonas este hogar Y no puedes ni mirarnos a los ojos Yo no tengo la culpa Si el amor se te acabó Y la promesa puesta a viejos juntos Salseros VIP Tenemos mucho en movimiento Y hablando con tu manager Nos contaba que también ya estás próximo En el mes de julio A estar en Europa En Estados Unidos Y nos parece muy grato Que estés en ese En ese auge que tiene su carrera musical Te felicitamos siempre Te lo mereces Gracias Gracias Pues mira Junior Que Europa Europa Nosotros visitamos Europa en el año 3, 4 veces 3, 4 veces Hasta 5 Mira que acabé de llegar de Europa Donde hicimos Imagínate Una de conciertos Hicimos 11 conciertos En cuanto En un mes 11 conciertos por Europa Esto fue una vaina loca Todos los eventos Estuvimos casi por toda Europa Alemania España Mucho latino ¿no? Italia No Mucho latino Y en Alemania Muchos alemanes De pronto por ahí En los videos Que pronto Que van a ver La gente Van a ver Que hay muchos alemanes Y demás Y suben hasta la tarima Con campana A tocar Es una vaina La locura Ya la salsa es universal Universal Y todos los sitios llenos Dando gracias a Dios Primero que todo Yo lo doy gracias a Dios Por todas estas cosas bonitas Que nos da El creador De manera que Que yo me siento muy contento De verdad Me siento contento Siempre El negrito está alegre Y contento Y siempre pegado Y dándole gracias A toda esa gente Que sigue apoyando al negro Y a ustedes Junior Que me hagan esta oportunidad De poderme comunicar Con todos los salseros Aquí en el programa De la sabrosura Oye Hablando de sabrosura Ya huele Ya huele Ya está preparado Tiene algo Cocinándose En la olla Ahí te voy a poner Ahora que hagas ejercicio Como ni que hiciste Hacer ejercicio Ahora allá en el campo Vas a hacer ejercicio Ahora con la mandíbula Ok Gracias Gracias. 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 ¡Qué sabroso! Un delicioso salmón con champiñones. Bueno. ¿qué es lo que más le gusta que le preparase a Javi? El bocachico. Le encanta. ¡Como frito, sudado. Z jehovと málido suave. ¡Ah! ¡Bastante! ¡En serio! No, mentira. Yo le pego con todos los hierros a la comida, ¿no?, pues hay que darnos el gusto, cada vez se mantenemos viajando y no podemos comer lo que nosotros queremos. Cuando llegamos a casa, yo me doy el gusto con mi familia y comparto con ellos, con Dora y con mis amigos, con todos los que llegan a casa, compartimos. Hablando de esos viajes, Javi, porque entendemos, hay muchos que nos hemos encontrado, muchos artistas internacionales que dicen, hombre, yo cuando llego a un hotel siempre pido algo especial porque pues es lo mío. ¿Te pasa a ti lo mismo cuando vas a otro país, buscas como algo latino, como que a ver si me encuentro un zancochito, me encuentro un pescadito o qué? Siempre, cuando llegamos a cualquier parte del mundo estamos buscando un restaurante colombiano, o así sea, parecía un colombiano, un peruano, lo que caiga pero que sea latino, algo así. Pero cuando no hay, toca comer lo que caiga porque el hambre, cuando viene el hambre, a ver que hasta pan viejo come uno. ¿Le pegás vos la cocina? Sí, yo cocino también, hago mis sudados de bocachico, entonces un día te invito porque es la sazón del negro. ¡Ay, mamá! ¿Sí sabe cocinar, doña Dora? ¿Sí sabe? Sí. Está como diciéndote cómo queda. Sí, sabe cocinar, sí. Y le pega. Y le pega. ¡Ay, Dios! Javi, háblame. Ya lo ponemos a cocinar. Bueno, que se vea entonces. Javi, vení para acá, hombre. Háblame algo ya fuera de los escenarios. Ya te vimos haciendo deporte porque así iniciamos la entrevista. Pero háblame del Javier Vázquez fuera de los escenarios, en su casa, con su familia, tus hobbies, ¿qué haces? No, pues Javier Vázquez cuando esté en la casa soy común y corriente. Yo les digo a ellos, cuando yo a Javier va para la tarima, ahí yo cambio, ya soy otro. Ahí ya es otro Javier, ya es Jair, ya no es Javier. No, la verdad, no, mentira, yo soy como siempre, como me están mirando aquí, yo soy igual todo el tiempo. Cuando estoy en casa me gusta compartir con mi familia, vacilarme, ver mucha película, veo mucha televisión, hacer mi ejercicio y estar en mi casa porque no salgo de mi casa. Yo no salgo y no a los eventos y hacer deporte. El hecho es que siempre estoy alegre, contento y compartir con los amigos míos. Vienen muchos amigos, con la familia mía, con mi esposa, con todo, con mis hijos. Son muy familiar, me voy para la finca, soy muy finquero, así humilde como me ven aquí. ¿En Puerto Tejá? En Puerto Tejá, en el Galledón del Muerto. Bueno, Javi, hablando de familia, tenés involucrada ya la familia dentro del negocio, ¿no? Tus hijos ya hacen parte de la orquesta. Mis hijos hacen parte de la orquesta, Edwin, que está por ahí, ¿a dónde está Edwin? Edwin, venga para acá, mi hermano, venga para acá, hombre. Es que Edwin está haciendo ejercicio también y quería pegarse mañana. Edwin, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué tan chévere es trabajar con el papá y con un personaje como este? No, excelente, excelente. Mi papá ya tiene una energía, pero bravísima, yo me siento muy contento, muy orgulloso. Y no, trabajar con mi papá es solo felicidad. Felicidad, hermano, es muy hiperactivo, ¿no? Muy alegría, muy alegre, sí, muy alegre, muy alegre. Bueno, cantemos algo ahí entre papá y hijo, algo que les llame a ustedes, que siempre les guste cantar. Si por la quinta vas pasando, en mi calibe ya que vas atravesando. ¡Abroso! ¡Salseros VIP! 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 Los ojos brillaban cuando hablaban de este amor. Salseros VIP. Bueno, Javi, después de la cocina ya llegamos a algo muy importante porque siempre hay reconocimientos que los artistas tienen y aquí hay muchos que son muy importantes para ti. Pero quiero llamar a alguien que también es importante. Detrás de cada artista hay una persona que está pendiente de su carrera, de sus conciertos, de hombre, de estar vendiendo tu imagen y es precisamente el manager. Cristian, venga para acá mi hermano, ¿cómo estás? Junior, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo para todos los salseros VIP. Un gusto que estén aquí con nosotros acompañándonos y conociendo un poco más de la vida de Javier Vázquez. Bueno, Cristian, tu labor es muy, muy especial porque tú eres el hombre detrás de los éxitos también de Javier. ¿Qué tan chévere y qué tan, mejor dicho, digámoslo así, qué tan maluco también es trabajar con Javier? Bueno, es una experiencia muy bonita. Es una experiencia diferente porque, pues obviamente, es un trabajo no tan normal, pero algo muy gratificante porque, gracias a Dios, hemos logrado cosas bonitas y hemos empezado a dejar la marca como Javier, como solista. Entonces, es algo chévere. A veces hay tropezoncitos, a veces se pone difícil cuando son las giras un poco agotantes, pero yo creo que es parte del trabajo. Es muy jodido, Javier. ¿A quién entre nos, pues? Estricto. Estricto. Vengan con su trabajo, pues le gusta que las cosas marchen y funcionen como deben de ser, entonces estricto en sus cosas. Bueno, vemos que permanentemente en las redes sociales estás posteando, pues, las publicaciones, los conciertos, las presentaciones y es muy importante para que conozcamos tanto los medios como los fanáticos que está haciendo el artista. Bueno, viene una gira muy importante para el mes de julio, precisamente, que es la gira en Europa-Estados Unidos. Háblame de ella. Sí, vamos, con la ayuda de Dios, el 12 y 13 de julio vamos a estar en Miami-Tampa. Para el 16 de julio, pues, ya estaremos llegando de Estados Unidos. Vamos a estar en Do Cordo. Eso, de hecho, es Chocó. Y llegando de Do Cordo, vamos para Europa del 17 al 29 de julio a celebrar la independencia. Bueno, lo decíamos hace un momento con Javi. Hay premios que están por acá. Quiero que me hables de estos premios que han sido los reconocimientos. Ven para acá, Javi. Porque estos son los reconocimientos que tienes como artista, ¿no? Hablemos de ellos. Bueno, te voy a hablar primero, pues, están los premios de la Feria de Cali. El primer, de pronto, triunfo que tuvimos como solista, que es el Sebastián de Belalcázar. Acá está. El Sebastián de Belalcázar. Y después estamos acá, el que nos dio la alcaldía, premiando a Javier, porque viva la feria, disco de la feria 2011, primer lugar. Es el que estamos hablando hace un momento, ¿no, Javi? Claro, es el que estamos hablando de disco de feria. El reconocimiento del alcalde, el reconocimiento de aquí, Sebastián de Belalcázar, de Sebastián de Belalcázar con disco de feria. Acá está el de Carnaval de Barranquilla, el Congo de Oro. Ese es otro grande, ¿no? Sí, gracias a Dios. Es uno de los premios más representativos a nivel Colombia. Y Javier tuvo el honor de recibirlo en uno de los carnavales que estuvimos. ¿Qué tal el público de Barranquilla, Javi? No, maravilloso, maravilloso. Además, también tengo una hija barranquillera. O sea, hay que ser como de Barranquilla también. Soy de todas partes. De donde quiera que sea, ahí está el negrito. ¿De pronto te hace falta algún premio, Javier, que digas, hombre, me merezco este premio, ¿por qué no me lo han dado? ¿Qué pasa? Bueno, pero yo siempre estoy ahí. Yo siempre dejo, ya tú sabes, que las cosas vayan llegando. Primero Dios, primero Dios ante todo, pues ya tú sabes que siempre estamos anhelando que sea un Grammy, ¿no? Llega un Grammy, el negrito, vamos a conseguirlo con la ayuda de Dios primero y con el apoyo de toda mi gente, de todos los salseros, de todos mis seguidores y de los medios. Ok, de manera que este año vamos a trabajar bastante fuerte para conseguir este premio que es lo que queremos. Salseros VIP Bueno, mi Javi, muchas gracias por estar conmigo. Gracias, qué lástima, tan cortico, pero bueno, primero que todo, qué bonito que me dan la oportunidad de poder hablar con mis seguidores, con toda la gente salsera, de verdad que están pendientes aquí del programa de Junior. Salseros VIP Esa es la cosa, salseros VIP, por eso yo te estaba diciendo Junior, ok, de manera que gracias a ustedes, gracias a Junior, que Dios me lo bendiga y a ustedes como vieron al negrito, así soy yo como siempre, ok, este negro de siempre, hasta que Dios me tenga aquí en esta tierra. Ve Javi, muy importante también las redes sociales, porque igual siempre están pendientes los fanáticos de las redes sociales, entonces aquí en la pantalla están apareciendo tus redes sociales, para que los seguidores y las nuevas generaciones pues conozcan quién es Javier Vázquez. Así es. Y hombre, después de que estén en la calle, te conozcan la foto y te saluden, para aquellos que pronto no te conocían, quién es ese personaje. Así es, Junior. Gracias por el almuerzo, estuvo sabroso, mi Javi. No, ya usted sabe que la invitación es para ustedes, ya la próxima vamos a comer bocachico, hoy salmón, pero la próxima bocachico, no, es el efectivo, ok, vaya más. Mi Javi, bendiciones, éxitos, eres uno de mis preferidos, de mis favoritos, y qué tal si despedimos con música, que es lo que la gente también está pidiendo, que están anhelando escuchar de su número uno. Claro, Junior, y esto dice así. Dame tú el valor que tengo miedo, ayúdame a vencer esto que siento, dame un trozo de esperanza, que amanezca entre mi almohada, dame la llave que cierra el temor para guardarle mi alma. ¡Ay, bendito! Javier Vázquez hoy, aquí, en Salseros VIP. Dame tú el valor que tengo miedo, ayúdame a vencer esto que siento, a veces el viento sopla rencillo, y el camino, aunque andamos, se hace lento. Necesito sentir que estás conmigo, necesito tu mano aquí en mi pecho, que se oprime por cargas día a día, necesito desahogar mis sentimientos. He sido como un roble en verano, he visto entrar la lluvia en mis zapatos, remolinos, han despedazado muchos sueños. He caído, me he parado, he llorado y he reído, pero hoy tengo miedo, te confieso, tengo miedo de sentir esto que siento. Tengo miedo, tengo miedo de otra noche, sin el sueño poder conciliar, préstame tu hombro para hacerlo, necesito llorar, necesito llorar. Que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído, estoy contigo. El mundo a veces se presenta blanco y negro, hay cadenas que por más esfuerzos nos rompemos. Dime un trozo de esperanza, dame un trozo de esperanza, que amanezca entre mi almohada, dame la llave que cierra el temor pa' guardarle mi alma. He sido como un roble en verano, he visto entrar la lluvia en mis zapatos, remolinos, han despedazado muchos sueños. He caído, me he parado, he llorado y he reído, pero hoy tengo miedo, te confieso, tengo miedo de sentir esto que siento. Tengo miedo de otra noche, sin el sueño poder conciliar, préstame tu hombro para hacerlo, necesito llorar. Necesito llorar, que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído, estoy contigo. Lamento el valor que tengo miedo, ayúdame a vencer esto que siento. Dame un trozo de esperanza, que amanezca entre mi almohada Dame la llave que cierra el temor pa' guardarla en mi alma Dame tú el valor que tengo miedo, ayúdame a vencer esto que siento Dame un trozo de esperanza, que amanezca entre mi almohada Dame la llave que cierra el temor pa' guardarla en mi alma Necesito llorar, necesito llorar, que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído Estoy contigo Salseros VIP Es viernes, viernes de Salseros VIP Entrevistas exclusivas con los grandes soneros del mundo Su música y los mejores eventos y movida salsera Salseros VIP con Junior Arcos